muchachos yo te estoy escuchando sean todos bienvenidos a otra mega reacción por acá por mi canal de youtube gms snipes en la casa sin perder el tiempo nueva intro m2m vamos a ver subió highlight en youtube y a ver qué tal está jugando el muchacho yo no creo que no yo no he ido bueno como se dice eso no he reaccionado no he reaccionado en mucho tiempo y yo estaba su cristo porque jugó bien a los primeros no y jugaba para bulux y no me equivoco también no sé para qué equipo era que jugaba pero va por un equipo grande lo que no me recuerdo así tanto tiempo tengo que una reacción a este vato mi gente avísenme lo de la el sonido por favor no quiero que se quede ahí callado en el chat díganme cómo se escucha la de esto mi voz y el highlight o que no está enseñando rico la que el vato el loco practica su disco el disco el rico el rico el rico el rico el rico y yo creo que la música ni se escucha no mira para bulux ojo lo que se vio en 3d ese man pero ese man no ni le disparó ni un prefire le hizo bien a ver que no hay jugaba para roe y ahora juega para bulux me pego un tiro lo está haciendo ver fácil bueno Tiene muy buena precisión el vato Pero se tumbó, ¿oíste? Si se lo hubiese llevado a todos Si se lo hubiese llevado a todos, mi gente, ahí va a ver el bobo Puros hechos Mira, ahí lo tumbó Sí, lo tiene finito Mira, mira, que no se le mueves a por cuatro Y otro en el piso, que parece que no le dijeron Me tumbaron de por ahí, el vato mirando para el mismo lado No se mueve Al capo andaste inventando palabras nuevas, mi gente Chacho, ¿de cuántas veces nosotros lo habíamos dicho? Muy bueno el M2M, el vato pega porque pega, amigo Este man pega porque pega Tiene un rico y loco que por cualquier hoyito te mete esa vaina Prefire, prefire, prefire Bueno, ojo, ahínco Ve que lo traba para el lobby Prefire, se metió ¡Ay! Lo agarró los dos Y lo tumbó los dos Y a él se le rompió las piernas Nah, GG GG, este man ya sé por qué fue que yo lo seguí loco Este man pega bastante, tiene muy buen record, muy buen spray Así que se los recomiendo para que vayan y le preguntan por la sensibilidad de mi gente Así que ya sería hasta la próxima reacción Se me cuidan mucho y que mi Dios me los bendiga Yeah, yeah Chao